Bueno, precisamente para recibir al señor Lucas Morando Y al señor Ariel Wallman, ¿cómo estamos? Y al señor no, pero yo quería dar algunos detalles Primero del señor Morando Que ha llegado a cumplir sus obligaciones aquí en Radio Rivadavia Prácticamente sin dormir Prácticamente sin dormir, exacto Es un drama, ayer me fui a dormir a la luna de la mañana Vi una serie con mi novia, que era cama a la una ¿Qué serie? Muy buena, una inglesa de una pareja Le voy a recomendar una pareja que comparte un departamento Ella duerme a la noche, él duerme de día Y se van hablando a través de post-it Y eso fue lo que pasó Entré en crisis Y estuve tres horas dando vueltas en la cama hasta las cuatro que me dormí Hoy me levanté a las siete que no se había aumentado Tomaste café en las últimas horas Tomé una copa de vino No, café me tomo diez cafés por día Y bueno, pero no, no se puede Como le dirías vos a Marcelo Longobardi En algo raro debes estar No, no, de ninguna manera Porque viste que cuando hay insomnio La conciencia Sí, viste, tal cual Tengo de post-it pero no para dormir Yo en cambio duermo como si nunca le hubiera hecho mal a nadie ¿En serio? Pero no lo haces Como un bebé Como un bebé La mañana con los fantasmas recorriendo mi conciencia ¿Cómo estarán los bonos? Yo sé que Lucas duerme como un bebé ¿Qué pasó con aire? Lucas duerme como un bebé Los bonos lo de menos Los bonos Así te diría que los bonos lo de menos Sí, perdón Para que le dé un remate Lucas duerme como un bebé Así se levanta No, se hace encima Hay que cambiarlo Ahí está Así que si alguno tiene alguna receta casera Tipo Romy Que me dijo que querés contarlo vos Pues a mí me da un poco de cosas Sí, porque dicen que hay que tomar leche caliente Claro Como los bebés Sí, sí El señor Goldman recomienda hacerlo en mamadera Claro Como para justamente dormirse, digamos Sería medio raro Que mi novia se despierta en la madrugada Y yo esté con una mamadera así Un té con leche Un té con leche Me hice un té tilo, por ejemplo Nada Tomé una copa de vino Nada Peor Peor todavía Pero ¿Por qué? Si el vino es relajante No, bueno No, no, al contrario No a las 3 de la mañana No, no, no Bueno, eso empeora las cosas Algún remedio casero que tengan en casa para recomendarme Que no involucre ningún tipo de estupefaciente ni nada Lo recibiré muy contento No, no, no Mantenerse en posición horizontal Mantenerse en posición horizontal Y aún sin dormir Uno sabe que el cuerpo se va a relajar ¿Boca arriba o boca abajo? Como usted sea más cómodo Siempre boca abajo para nosotros Depende de los huesos Sí, sí, sí A mí me está costando eso de dormir boca abajo ¿En serio? Sí, sí Yo prefiero estar La cintura, qué dolor Sí, tal cual Yo duermo de costado Y abrazo la almohada así Y apoyo la cabeza sobre la almohada Exactamente Como necesidad de afecto Exactamente Exactamente Pero además es terrible Porque hago cucharita con la almohada Que es viscolástica Entonces se va acomodando a mi contorno Acá en el chat pone En vaso de leche tibia Mirá, vaso de leche tibia Lo voy a probar A mí me da ajo No me gusta Bueno, bueno Le parece un poquito ¿Cómo se llama? De leche De azúcar De miel De azúcar De miel De azúcar Claro Tengo un problema con la leche Además Ajá Opa Sí, bueno Digamos que eligió un vaso de vino Que es el siguiente Cuidado Yo abro una leche Y me dura dos semanas Ponele No tengo hijos Ajá Y mi novia no me deja tomar leche De más de cinco días a dieta Puede ser que está podrida No, no está podrida Bueno, yo la pruebo Si no está ácida la tomo Hace como Creo que hace 50 años Que está la pausterización Claro, sí, sí ¿Cuánto dura una leche abierta? No, pero chicos Dura poco 10 días Bueno 10 días Ah, 10 días ¿Cuánto? Sugieren 3 días Bueno, eso me dice mi novia Si pasan 3 días No se puede tomar Pero la pruebas Si no, alguien acá también dice Que salgas a correr De noche un toque No, ¿Quién dice eso? No lo tenemos a mano Al doctor Sin Que obviamente para abrazar Arrasar celulares y pantalas Se salía a correr En un duchazo Y después te dormís al toque Salir a correr Corría ayer a la tarde Tiene un problema Que es que dicen Los que saben Que cuando vos corres Te libero un montón de sustancias Que quedás conectado a 220 De hecho me parece Que ese fue el problema Porque empecé a tener Como reuniones en mi cabeza A tejer escenarios Y una parte hablaba con la otra ¿Y qué pasa si pasa esto? ¿Y por qué no vamos por acá? Bueno, esa es otra Esa es otra De las recomendaciones Cuando empiezan a Finalmente rodear Todos esos fantasmas Terrible Es decir ¿Sabes? Que sea lo que Que sea lo que Que sea lo que Vos estás nervioso Por tu escenario laboral No, no, no Siempre Todo lo que no resuelvo en el día Mi cerebro lo quiere resolver En el momento que me voy a dormir Y no resolver eso Empieza a abrir nuevos escenarios Para el futuro Y se abren puertitas Además se viene Hay una nueva Argentina Dicen que los muchachos De la CGT Van a recoger Hoy los papelitos Ya fue Una nueva Argentina Eso es lo que nos dejaba dormir A Lucas Los papelitos Claro Acá hay que barajar Y dar de nuevo Lucas Hay que reinventarse Completamente Llego chiche Exactamente Vino Viviana Sacone ¿Qué pasó con eso? Ahí estamos Ah Estamos hablando Con una estrella Con la del señor Tarico Que tanto lo reclamaban Somos como los periodistas Que tienen la vida resuelve Acá Acá No curro En blanco y en negro En el mundo del espectáculo Hay que juntarla todos los días Por líneas por todos lados Menos mal Este la hizo bien Se quedó en Buenos Aires Viste que allá en Mar del Plata Todas las cámaras Se fueron a Fátima Toda la gilada Se va para Carlos Páez y Mar del Plata Este dijo Yo me quedé Yo me voy a la marcha Ahí hasta el Caguaro Vamos a la CGT Claro Bueno muy bien Mirá Justamente estábamos esperando También al doctor Nelson Castro Claro Estábamos esperando Al doctor Nelson Castro Porque estamos aquí Con una discusión Sobre Cálida mañana querido Sí la verdad doctor Caliente Pasen el día de hoy Sí 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 Si efectivamente Me sorprendió La frase de Lucas Que dice Que la novia No lo deja beber leche Ah mirá Sí sí No me deja Sí 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 Porque argumenta Que me puede hacer mal A la flora intestinal Ajá Por el presunto estado De putrefacción Entonces es complicado Un poco exagerado Pero me parece En el caso digamos ¿Cuántos días dura La leche abierta? Quedó atónito El doctor Nelson No quiero opinar Hay que ver siempre La fecha de vencimiento Querido No pero eso es del paquete Del sachet cerrado Yo compro larga vida Ponele Bueno entonces Más a favor Por eso En el momento en que abrís el cozo Tomás un vasito agua Y la aburás en la heladera Por supuesto ¿Cuántos días dura eso? Doctor Puede ser Bueno Unos meses 30 días como mínimo Sí ¿Vos estás seguro? La larga vida La larga vida Perdón Porque eso es para la gente Que toma mucho Yo que me pasa lo mismo A ver Mirá No ¿Viste? Pero la larga vida La larga vida No tiene nada que ver Larga vida Cuando está cerradita En la cajita No pero aguanta más Una vez que la abrí No aguanta más Al revés Para mí tiene tanto Tanto cosa Ah mira Que se pudre más rápido Yo no lo tengo que ver A vos se te pudre también Mirá vos La almendra dura más Tengo leche de almendra también Pero la viscosidad Hay que poner un billete ahí también Una luguita creo que está Cuesta más que un litro de nafta Es verdad Un dólar No es un exprimido de almendra Con agua Las muelen y las prendan La leche de soja en un momento también Es verdad Pero pasó de moda eso Pasó de moda Pero en un momento se decía Que la soja iba a reemplazar todo Y no Y no Bueno entonces doctor No puedo dormir ¿Usted tiene algún remedio casero o algo? Eh, sí Sí Un caño Ah, no ¿Cómo? Doctor Papá ¿Sabes cómo? ¿Se volvió loco? Doctor Yo no quise de No, doctor Eso además El muraté Y no dispuesta a todo No, no, pero Los bronquios O un aceite Aceite de cannabis No puede ser Sí, sí, no eso Eso sería Viste cuando te decían El genérico Bueno Es el genérico, claro Sí, sí, sí Mirá vos Eso es muy de médico en guardia ¿No? Hasta la noche Las cosas que pasan en la guardia En la guardia Quedan en la guardia, querido Ahí en la clínica Mayo Que estuvo usted Ah, amigo Las cosas que he visto Las cosas que he visto Y después en esa camilla va la gente Bueno Pero se limpia Si no, Chiche no tendrá algún Porque Chiche también trabaja mucho Tiene mucha sangre No hay que dormir más de noche No hace bien dormir ¿Cómo que no hace bien dormir? Porque es como morir un poco Vos me hacías levantar a las 4 de la mañana Sí, sí, sí Por eso Vos te dormís Y ya Como que perdés el ritmo Tenés que seguir activo Tenés que descansar Si no el cerebro se te quema Y bueno Terminábamos No Se te quema No, es así Vos dejás de trabajar Y el cerebro no te funciona Se te atrofia Vos tenés que seguir trabajando Terminábamos Tenés que seguir el pulso vital Si vos te dormís Más de determinada Ya empezás a pasar De otro lado ¿Cómo? Chiche Terminábamos a las 12 de la noche En el diario Y me hacías levantar a las 4 de la mañana Para ir a la super mañana De Chiche Gel Y sí, ¿cómo debe ser? ¿Qué radio era? Radio Libertad Radio Libertad El doctor sí nos dijo Que él se acostaba a las 10 de la noche Y se levantaba a las 7 de la mañana Ni se levantaba Ni para ir al baño Claro Un fenómeno Se veaba en la cama No, no Por favor Chiche ¿Y a vos cuánto dormís? Dos horitas? Sí Una mini siesta Una mini siesta ¡Uy! Varias en días ¿Pero Cristina qué te dice? ¿Puedes hacer? ¿Como los perros? Ya está acostumbrada Ya está acostumbrada Un beso grande le mandamos a Cristina Premio al aguante Uy, chiche querido No, tenés que dormir Tú estás tranquilo hoy, me gusta Cositas así No, no, si insultaste nada todavía Ahora, por ejemplo, yo me puedo dormir parado acá Como la jirafa Dorme 7 minutos parada Me pongo contra la pared así Como en el programa tuyo Listo Sí, me quedo así Escucho las pelotudeses que dicen Me duermen Me despierto con una ¡Te vas a la mierda! Tremendo, tremendo Es así Y la forma de ir mejor Eso lo aplicaba mucho también China Sonrilla Que tenía como narcolepsia Se quedaba así Por ejemplo, estaba en una entrevista con vos Se quedaba dormida Y después seguía Se reseteaba Es como resetearse en el día Sí, 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 sí Bueno Estamos viendo en este momento por la televisión imágenes de la Plaza Lavalle Con las organizaciones, bueno, sociales, sindicatos Todos muy ordenaditos Hasta ahora sí, ¿eh? Que empiezan a movilizarse, ¿no? Se ve que... Se ve... Patricia, están cumpliendo a rajatabla las indicaciones que diste esta mañana Todos por la vereda ¿Todos? Sí ¿Cómo estás, eh? Todos están ahí Todos ahí los tenés zumbando a todos, Patricia Muy bien ¿Y todos limpitos? ¿Ordenados? Bueno, ¿cómo limpitos? Sí Porque dijo hoy ¿Cómo dijiste que...? Sí, sí, sí Mirá que bien vestidos Sí, sí Dijiste que cada uno va a tener que limpiar su... Es un cambio de era Parece una manifestación de síos Sí, sí, sí Muchos de los que convocan Son los síos Son síos y dueños, ¿eh? Ah, bueno Bueno Por eso Bueno, bueno Sí, sí Mirá lo que es la plaza Sí, sí, sí Impresionante No están corrando a la calle Es un montón eso, pato Es verdad, ¿eh? Por favor, no orinen en los árboles No, no orinen Porque hay agentes nuestros Disfrazados de arbolitos ¿En serio? Que apenas desenfunden ¡No! Está loca, Patricia ¿Cómo? Tiene una tícer ¿Qué llevan? ¿Con una tícer ahí? Sí No Eso es tremendo Una picana lente Hay agentes encubiertos Disfrazados de ecologistas Ah, mirá Sí Qué fuerte Es terrible Bueno, hablando de árboles Quedaron algunos tirados Es verdad Eso es Jorge Macri ¿Jorge Macri? ¿Jorge Macri? Dale Bueno, bueno Bueno, bueno Se los ve cruzando Por la senda peatonal Sí, increíble Sí, sí, sí Con agentes de tránsito Con agentes de tránsito Y todo Respetando las normas De tránsito Como tienen que ser Sí, sí Bueno Yo quisiera Evidentemente Acá hubo una decisión De los líderes sindicales Hugo Moyano Hugo Moyano Respetando Mirá vos El gremio de camioneros Respetando la senda peatonal ¿Qué pasó, Hugo? ¿Qué está pasando acá? Tienes sueños Está haciendo el ritmo Está como morando Claro Lo estamos desperezando Por eso No estamos acostumbrados ¿Qué hay que hacer? Hay que quemar gomas No, no, Hugo Es temprano para usted Claro, claro Estoy perdido esto No sé ¿Cómo se hacía? Y bueno ¿Qué hay que decir? Fueron muchos años Sin hacer nada ¿Qué hay que decir? Sí, sí Yo no sé qué hay que hacer Hay que Pero hay que Bueno Memoria motiva Época de Macri Sí Exactamente Estamos acá Para frenar esto Que es inconstitucional Ahí está Ahí está Cuidado la dentadura Sí ¿Qué tenemos que hacer? No sé Sí, exactamente ¿Qué tenemos que pedir Por los trabajadores? ¿Cómo es esto? Hay que ir a la justicia Ah, tenemos que ir a la Claro Ah, usted con los jueces ¿A quién hay que apretar? No, ¿cómo apretar? Bueno, sí, sí No sé cuál es el procedimiento legal Impresionante Tiene que hablar de la inflación Que no se habla hace cuatro años Esta inflación Nos está matando de hambre, compañero Bueno, bueno Este DNU Nos quiere desregular la vida, compañero Sí, sí Más o menos Está másquito, ¿no? Sí, sí No, no No parece muy creíble, Hugo Sí No puede ir otro Ya no tiene ni ganas De ir a progresar No te ríen Allá me da paja ¿A qué hora se está levantando? Claro ¿A qué hora arranca, más o menos? ¿A qué hora arranca, Hugo? Me despiertan los teros ahí en el country Ah, qué bien No sé Uno dice Me voy a vivir en un country Y para encontrar el contacto con la naturaleza Y es peor En Castelar, ¿no? Es increíble los bocinazos acá Un parque del Eluar, ¿no? Sí ¿Qué le salís con una escopeta? Bueno, por lo menos no te agarran los... ¿Cómo se llaman los bichos que están en el Nordel? Ah, los... Está hablando más cheto, ¿no? Sí, los carpinchos Los carpinchos Romero es afás de eso ¿Le gustan los carpinchos, Geno? Son simpáticos Sí, pero te comen todas las plantas Son plaga Son plaga ¿Qué animales tiene ahí en su casa? No, tengo unos canarios que me dio el compañero de vida Claro Que no podía cuidar más Acá, por ejemplo Acá la tapa de Clarín dice que la... Un Clarín Escúcheme Bueno, pero le quiero... Acá dice La CGT eligió una marcha moderada Sí Este... Dicen que han hecho esta... ¿Viste? Al final la moderación de mano de quien vino Sí, claro ¿Qué es esto, digamos? ¿El peronismo moderano y republicano de dónde viene? Tenemos una CGT gradualista, digamos Que es un gradualismo sindical Vamos a ir de a poco Claro, claro Lo van a esperar Vamos a ver Con el correr de los meses Ahora mostramos los dientes Sí, sí, sí Después vamos a mostrar las uñas Después... Sí, sí, sí Pero ahora mostramos como para decir Eso hace marzo más o menos, ¿no? Es como una performance antes del fin de año Exacto ¿Quién es el referente del peronismo? Como para cumplir, digamos Está discutible Sí, sí, sí Se puso brava la cosa Puede ser este... Moreno Quichiquinó Ah, mirá La taza de Chiquinó Amplia Amplia Amplia, digamos Quichichi está en el gobierno ¿Qué anda, Daniel? Sí, se va a quedar Hace tiempo que no lo... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está, Daniel? Está esperando Acá está Claro Vamos, Daniel Esperando a los turistas Dicen Mar del Plata Están hablando tanto de que ahora Milei va a ir el viernes al final A ver a Fátima Yo digo Mar del Plata y digo Scioli Claro, pero ¿qué pasa? Que no estás, Daniel Que no estás en Mar del Plata Tenemos que... ¿Qué pasó? Tenemos que lo vamos a llevar a... A León Un gran debut de Fátima En el Teatro Roxy Ah, ¿sí, sí? Ah, ¿sí vos también? Si hubiese sido yo el gobernador Fátima que hubiese debutado ahí En la Rambla Con la gente Claro Bien popular No, pero después se quejan Todos los demás espectáculos Porque dicen que es una competencia de LEA Bueno, tenés que traer a Lula A Mar del Plata, Daniel ¿Sabés lo que pasa? Alguien que la puede pasar Algún carnaval Algo Para los carnavales Sería bueno traerlo O por ahí algún show Algún show ahí con Mateico Sí Ayuja la puesta, ¿no? Claro Sí, también Cicatricure Sigue en pareja Cicatricure Qué linda Ayuja Bueno, Daniel Creo que sí en pareja El otro día vi una foto con... Sí, fuimos al Colón Con Gisela Porque la vi, la vi a Gisela En el Buenos Aires Cumbia El otro día muy bailando ¿Qué es el Buenos Aires Cumbia? Es la carpeta que le mete No, la vi, la vi Muy linda Vos también estabas ahí ¿Qué hacías vos ahí? No, pero ¿qué hacías vos ahí? ¿Estabas sola? Yo no pude tener ganas de ir No, que al final Ajá Pero tocó todo Pablito Lescano ¿Pero qué es el Buenos Aires Cumbia? Bueno, ella es la libertad Y se sacan la ciudad Ah, está bien, está bien Estamos en la era de la libertad Un Woodstock Pero de la matrimonio libre Cada uno puede tener su programa Su vida Lo que quiera Parece muy moderno Tierra son ¿Pero qué matrimonio tiene para abierta? Tierra techo de trabajo Exactamente Me joda ¿Tiene para abierta así legalizada? Me muero con pareja ¿Abrío la pareja? No, es como confiar La confianza Si uno tiene confianza Se puede abrir tranquilamente la pareja Yo me acordaba Las cosas que Berger decía de usted Pich Bueno, igual Con fe, con esperanza Todo se arrepienta bien Ya pasó Borrón y cuenta nueva Una próxima etapa de gente Tapa todo Me acuerdo esa etapa Te guardás como el blanqueo, ¿no? Qué momento Qué momento Luis, yo lo que me estaba más cool Porque además de que... Gran entrevista hizo Gran entrevista Gran entrevista Un abanderado de la repregunta ¿Usted fue a Buenos Aires? ¿Cumbia lo hizo o no disfruta de eso? No, no, no ¿Qué es eso? Un festival de cumbia Por lo que cuento No sé qué es Pablito Lescano La Banda de Lechuga La Banda de 21 Poner un poquito de Pablito Lescano La Banda de Lechuga La Banda de Lechuga ¿Quién es eso? Sí ¿No armaste la feria ahí? A eso lo vamos a detener, ¿eh? No ¿La Banda de Lechuga? No No, no Sí Es música, Patricia Deja algo, tenés que dejar correr Patricia quiere detener todo, claro No te la agarres con los músicos Ayer hicimos un procedimiento que... Sí, los secuestradores Los secuestradores Detectamos además Un cargamento de marihuana Así que La Banda de Lechuga Vamos por vos Pero son dos cosas distintas Patricia Sí Claro, unos cantan Los otros fuman Así es en todos Esto es algo distinto Y por abajo ¿Eh? ¿Esto es la Banda Lechuga Del Lechuga? No, la Lechuga La también ¿Cómo? ¿Quién canta estos tomates? El dólar El lechu El lechu El lechu Ah, mirá Qué lindo Escuche, Luis Ahí va Ah, reconocido este tema Mirá Maquiavelli baila eso Y la suya Están con los deditos así para arriba Arriba del escenario Qué lindo Lo veo entrando, eh Tirando unos pasos prohibidos ahí Ahora, me dio la sensación Me dio la sensación, Luis De que vos lo... ¿Qué títulos le saqué ayer? Pero me pareció como que vos lo ibas Como que vos lo ibas llevando Como que vos le... Medio como que le ibas dando letra Me pareció, ¿no? Eh, pero... Lo que pasa es que... Bueno Sí, 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 ya sabemos Yo no quiero decir nada, pero... Llegó gracias a nosotros el presidente A que nosotros generamos un clima De época Sobre el cual él se montó, eh Ah, pero en un momento dado Bueno, perdón O sea, pusiste un presidente, Luis Decilo, decilo No, no lo quiero decir así Pero generamos el clima Las condiciones para que, eh Se puedan discutir ciertas cosas Pero Luis, hubo muchos periodistas Que también pedían un cambio Claro, claro Fuiste el único, Luis Dos días antes de las PASO Yo escuchaba muchas preguntas Así que tenía 15 puntos Que no ganó ninguna provincia Me acuerdo patente No existe mi ley A ver, hacíme esa vocecita A ver si me la acuerdo Sacó 4 puntos a cada provincia ¿Quién decía eso? No tiene intención No tiene estructura Claro, no hay nadie Era un humo Al otro día se hicieron todo de mi ley Pero, además, en un momento dado Cuando viste que ayer Ayer el presidente te dijo No, bueno, acá el 60% del ajuste Lo está pagando la política Te vi con ganas de decir Pero no Le tendrías que haber ahí Ahí le tendrías que haber dicho Bueno, 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 presidente Tampoco el 60% Definamos 60%, ¿no? O cuando mirá el hijo De las colmas de los diputados No, bueno, pero eso ¿Cómo no le repreguntaste? Pero si eso directo Sí, casi Es malo, Willy Es más malo que yo Me dio la sensación De que fue como un En fin Estaba inducido Cosa explosiva Sí, sí, sí No dio nombres Ahora todo el mundo está pidiendo Che, que haga las denuncias Que diga quiénes Una especie de una banel Porque es un delito eso Tenés que ir a la justicia Y denunciarlo Eh, bueno ¿O no? Me parece que ahí Corrió un límite Porque el Congreso Ya le está diciendo Ah, no, 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 no No, no, por acá no Igual, Luis Estamos viendo tribunales ahí Se está llenando Banderas de Wócaras presentes Claro, claro ¿Y qué vamos a hacer? ¿A votar de vuelta un plebiscito? Sí Eso dijo Entonces que habría debate Eso dijo que si el Congreso Se lo voltea Va un plebiscito Y decime la cosa, Luis Ahora Después, ¿cómo sigue ese plebiscito? El plebiscito para Supongamos que sale positivo ¿Qué sigue? Pero, Luis ¿Qué sigue? Ahí el tema es que Porque Estamos en un camino Medio peligroso Para convocar un plebiscito Lo tiene que hacer el Congreso Si no te votan en el NU Imagínate si van a convocar un plebiscito Por eso A mí es raro eso Pero se puede hacer una consulta Sí, una consulta popular Por afuera del Congreso Pero no es vinculante Pero No, bueno Por supuesto Por supuesto Por supuesto Es riesgoso Es riesgoso Es riesgoso Ahora, Luis Me llama la atención Cómo ¿Qué? Volvió la pica con Morando No, que pica cero Cero Te estuvo ahí tirando Las preguntas que te faltaron Al contrario Escuché la nota Muy buena entrevista Lo dice envidioso Lo dice envidioso Fue la primera entrevista En la Casa Rosada Claro Es un hito eso Y viste que En la Casa Rosada Es un hito Podrán Decime una cosa Llevar dos cámaras Perdón También lo entrevisté Ahí a Néstor Kirchner Ah, es verdad Y a Alberto Sí, sí, sí Nos acordamos bien Sí Nos acordamos de aquellas Perdón, chicos Si tengo más entrevistas A presidentes Que ustedes Uy Te la tiro Perdón Perdón No sé quién va a salir A ver en tu programita No, no, no ¿Guillermo Franco? Bueno, está bien ¿Se va de vacaciones? ¿Luis va a descansar unos días? No, no No descansa Pero todas las figuras Se toman, Luis Claro, un mes Es típica de enero A veces que desaparece Ahí es donde Luis aprovecha Consolidar Claro Que se tome en vacaciones La figura Esto, déjame enero a mí Mirá Mirá que Longobardi se queda Longobardi se queda todo enero Ah, sí, se queda en enero ¿Cómo están con Longobardi? Longobardi se queda todo enero Sí, sí, estamos muy bien Yo le ofrecí venir a mi radio Ah, mira No me contestó todavía Está en Radio Rivalavia, Luis Bueno ¿Qué querés? Che ¿Qué? La segunda mañana libre ahora Sí, sí, sí ¿No está más Vivi? Un beso a Viviana Canosa, eh La quiero mucho ¿Podemos volver a juntarnos con Juntarlo con el Negro Oro? ¿Por qué no? Ya que estamos Ya que lindo La reconciliación No bujes ahí Sí, sí Se puede dar Pero te vas a punta ahora Pasaron cosas Voy para ponerlo fierro, nada más Ah, pues tenés la radio allá Pero si contó que está en Cariló Que está barro en Cariló Exactamente ¿Es verdad? Lindo Cariló Qué lindo Cariló Mucha gente Eso sí, mucha en enero Mucha rosca ahí Mucha gente Claro, mucho Hemingway Mucho Hemingway El otro se llama Ah, y pará Pero Hemingway Dónde está la rosca El parador Y después hay otro más Juan Gempi Eso no me acuerdo No puedo hablar Sí, sí Pero exactamente ¿Dónde va a estar más la rosca este año? ¿Mar del Plata, Pinamar? En Cabo Sí Eso prendió fuego Exactamente No, yo creo que va a estar Sí, entre Pinamar y Cariló Mucho Costa Esmeralda también Yo ya estaba escuchando Un oyente tuyo Sí Un cordobés que dijo Por fin los porteños Ah, sí, sí, sí Los porteños Igual quiero decir Que en Córdoba también Transportar a una persona Vale 800 pesos Hay menos Es gobernador A ver Si la transportás Cocoyito Sale 1800 Bueno, entonces gobernador Porque es atracción sangre Ahí tenés Algo de subsidio hay también para los cordobeses No tanto como para los porteños No tanto como Pero algo hay Algo hay Por fin van a pasar un verano caliente Se lo tienen merecido Bueno Porteños Van a pagar el boleto Van a pagar el boleto Estuve leyendo Amorando en Twitter Ay, lo que se va a venir Vamos a pagar 140 de subte 500 tendrían que pagar 110 Estaba mirando ¿Cuánto vale? El subte vale 80 mangos creo que está Pero para, para Creo que va a hablar más ¿Cuánto vale un flimpa? Sí Hoy anunciaron que va a 110 Y a 125 en febrero Pero va a subir un poco más Pero nosotros tenemos un subte Ustedes no Tomá Tomá, tomá, tomá Tomá, tomá Uh, mirá, mirá Vamos Luisito Defendiendo a los porteños Sí Vamos Luis Tenemos que hacer una marcha Del orgullo porteño Del orgullo ambas centros No nos podemos dejar Estoy harto de esto Del interior que vienen Eh, pero a Buenos Aires Todos Los psicopatas Se vienen a Buenos Aires Y todos a entregarme currículum Del interior Uh Para No se pelee con el país Sí Bueno, alguien Ven a golpear la puerta Soy del interior Por favor Luisito Dame la oportunidad Pero tenemos grandes Luis, hay grandes exponentes En el interior Pablito Rossi Leuco Tarico Ay, hace mucho que no viene Dame mejores ejemplos Hace mucho que no viene Leuco Ibas, Novaresio te faltó Novaresio Oh, listo Cerremos las puertas No, ¿por qué? No, ya está Mire Castel Luis Pero Leucón hace mucho no viene Estaba chateando solo en la calle Ah, el derrumbe de las orgas Es terrible Es así Hay grandes exponentes En el interior Fito Paz Voy a subir una foto a Instagram Deme un like Por favor Vamos Bueno, yo no entiendo el móvil O sea, no se da cuenta que era Que era Castel Pero bueno Por ahí se pasó Al final Acordémonos que fue Raúl Castel En este programa Que dijo que iba a organizar Las marchas por Zoom Es verdad Vete vos como se anticipó Castel Sí Resonante Raúl No está mal Es mejor hacerla por Zoom Que hacer eso que están haciendo Ahora, ¿con quién me tengo que juntar? ¿Con Grabois? ¿Con los de la CGT? ¿Con quién? ¿Con Coscu? ¿Con Bellybos? ¿Con Coscu? ¿Con Coscu? ¿Se acertó por streaming? No, no, tienes que juntarte ahí ¿Con quién es el que maneja Los movimientos ahora? ¿Que era Gois? No, el joven que estaba En la municipalidad de San Miguel No, Merende no El otro, sí Lo llama Torre de Apellido Torre, sí Exactamente Es con él, con él Todos son los rufianos Hay que ir ahí a Bellavista La cosa está en Bellavista, Raúl Ahora le pongo el GPS Sí, sí, sí ¿Dónde pasa fin de año, Luis? ¿Quién? ¿Usted? ¿Luis? ¿Yo? ¿Dónde pasa? Sí Acá, en casa Ah, trabajando Produciendo Produciendo, ¿no? Sí, sí Llamando por teléfono a la gente Enloqueciendo invitados Porque Raúl Recién nos contó Raúl Castel Que tenía ganas de pasarlo Con un periodista Como para juntarse Podrían hacer una cenita De fin de año Tiene varios Luises Claro Sí, bueno Si él trae la comida Los dos Luises Sí Si él trae la comida Y la bebida Usted lo deja en realidad Sí, sí Yo pongo el aire en 24 Ah, sí Hay en Concepción Arial Lo pueden hacer Hay un gran restaurante Ahí Por supuesto Y está la feria Leer y comer, ¿no? Sí La radio Todo tiene gusto No te la podés perder Tiene un museo Además de los periodistas No es verdad Majulandia Espectacular Majulandia es verdad A ver, tenemos un mensaje de Córdoba ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Periodista de Córdoba Amigo Gustavo Trombeta Qué bien que te sale el culeado Ah, mirá Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo está? No, por ahí No, no Dejalo ahí Hace mucho que no aparece ¿Pasa algo con Alfredo? Se retiró, ¿no? No, cómo se retiró No sé No sé No, no Se va los fines de semana, ¿no? Va a tener un año tranquilo Con el cariño Ya está Muy bien Más espacio Bueno ¿Qué espacio deja libre? La 22 Pará, Luis ¿También quieres agarrar eso? Y queda libre lo de Johnny Sí Y de 20 a... Se derruchea Sí Viviana también ¿Ese lo agarrás vos? No, Viviana también Ah, listo 20 a 24 Este sería tipo Macena, ¿no? A 4 a 6 de la noche Y a Jamar del Plata Hice entrevista a sí mismo Muy lindo ¿Cómo estás? Muy bien Esta cosa maravillosa Qué opinás de esto Qué maravilla Se va a quedar con todo Majules circulares Majules circulares Sí Es muy bueno Tipo un late Ay, ay, ay Bueno Bueno, recibimos Hola, hola Carlito Acá estoy laburando Como un condenado Sí, sí, sí Nunca, decí la verdad Nunca laburaste tanto 30 años que me conocés Nunca Impresionante Nunca me viste laburando así Impresionante Pobre la gente de Radio Rivadavia Que me tiene que bancar A la mañana, a la tarde Ah No, es un placer escucharte Carlito Un beso a Candela Que nos escucha todos los días Besos a los días Javier desde Uruguay También nos manda saludos Marian Prandi también La amiga Melisa Desde Punta Alta Jorge Luis Selener Dice saludos Desde Villa Martelli Va uno de salón Una persona va al psicólogo No porque sea un problema Sino por curiosidad Claro Le pregunta al psicólogo Mire, a mí me gustan los hombres A mi hermano le gustan los hombres Es más, a mi padre le gustan los hombres Y el psicólogo le pregunta ¿Pero en su familia Nadie le gustan las mujeres? Y él le responde Sí A mi hermana y a mi vieja Ah, bueno Respira hondo